Vamos a ver qué dificultades corren aquí. Bueno, si no eres una gallita o un bebé de 5 años, adelante, pero aquí somos hardcore. ¡Oh, puta madre! ¡Oh! Ok, ya se quitó el fuego. ¡Hijo de puta! ¡Me jodas! ¡Ok, un cañón! Esto les va a enseñar un poco. ¿Qué putas? Ok, ¿y tú qué? ¿Saliste de Dark Souls o algo así? ¡No, cañón! ¡Hora de cachetadón, por imbécil! ¡Pues es que me sale de la puta nada! Ok, ya me mató. Ya, ya. ¡Puta madre! Ya. ¡Oh!